Música He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Quédate un momento si no mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad, un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Tan solo como cuando ayer Tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Y mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba Me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí No eres para mi Y lloro Que lloro Que lloro Que lloro ¡Gracias! 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 Lo tengo todo y lo que no tengo también lo conseguiré Para tu amor que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor Y no hay dudas Yo te quiero con el alma y con el corazón Te venero hoy y siempre Gracias yo te doy a ti mi amor Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi amor Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que rezaba Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que viviré Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que rezaba Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Oh, oh, oh Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes pasar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Si tú te das Te llevarás Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te das Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te das El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tú Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te das Si tú te das Se mira todo el valor Y yo sé que Nunca encontraré otra igual Si tú te das Si tú te das El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Tus lágrimas Tus lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar No esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te das 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 Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar No esperando tú Esperando tú llegar Y es que estoy Y es que estoy Imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te das Si tú te das Si tú te das Si tú te das Sabes No pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes No dejo de pensar Estoy enamorado Estoy enamorado Te quiero confesar Soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes Te quiero confesar Que te encuentro Inresistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca De ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Tan perfecta Como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes No pido nada más Que estaré entre tus brazos ¿Qué puedo hacer? Llueve por dentro Y el corazón Y el corazón Me duele y se deshace Bien suente Quiero volar y remontar Esta tristeza Para escaparme Quiero vivir Por siempre Por siempre Junto a ti No importa Más Y unir este silencio Que se roba Mis mañanas Y verá y acordará Hoy llueve por dentro En mí En mí Atravieso el cielo Por ti Se inunda el corazón Mientras te pienso Cuando todo es tú Te voy por dentro ¿Qué puedo hacer? Si tu mirada Si queda en mí Luego me arranca el alma No hay adiós Solo hay entre tú y yo Una distancia Que nos separa Quiero reír Como lo hicimos Esa madrugada Y poco a poco Rescataré Soy de tus mañanas El viento entregozada Soy de tus mañanas Soy de tus mañanas Soy de tus mañanas En mí En mí En mí Atravieso el cielo Por ti Por ti Se inunda el corazón Mientras te pienso Mientras te pienso Cuando tú no estás Yo no puedo adentro No es imposible Amar De lejos De lejos Pero siento que mero Si no te tengo Y llueve Llueve por dentro Atraverso el cielo Por ti Si no me acuerdo Yo te pienso Cuando todo sea Queda por dentro Yo pienso Que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas Si que Gio un intento discutirtelo Lo sabe si lo sé Almeno Siedo a te Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Tal vez es que me voy Sentiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero si te preocupas con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta pepacachas la mirada Me pides que sigamos Y en mis problemas Te he perdonado Y en cambio tú Dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Te vas a hacer Busca una excusa Y luego Un marchate Porque de mí No deberás preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando pero poco En las palabras Y hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa Que yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a perdón Para sentirlo Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En qué fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos ¡Gracias! 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 Estoy enamorado de tu voz y tu ternura Tú eres mi color, mi poesía y mi música Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Que se mete en mi alma, la eleva y me inunda Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos Estoy enamorado de tu piel tan transparente Y de tu boca directa que me habla de frente Y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre, por siempre Sé mi amor por favor, por siempre Estoy enamorado de tus besos mariposa De tus logros, tus sueños, de todo lo que tocas Estoy enamorado de las cosas que no veo Tus secretos, tu historia, lo que guardas dentro Y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre 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 Por siempre, por siempre, por siempre Sé mi amor por siempre Por siempre, por siempre, por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Por siempre Tu amor Por siempre Por siempre Por siempre Si ayer tuviste un día gris Tranquila Yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir Camina Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da De no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo el menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Si te sientes sola Háblame Que te está escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría Diría Que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan Y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos Para darte que esta fría Soledad Que necesito darte Tantas cosas más Creo ver la lluvia caer En mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo De mi pensamiento Hoy te echo el menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver ¡Nos te vamos a ver! Adiós que está listo de morir Porque no te vas aνοir ¡Nos te vas alen, esta oscanderu! Quique el amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la vez, para aprender hay que caer. Para ganar hay que perder, lo di todo por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces. Baby, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar. Ilusiones, nada más que fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar. Nos dejamos desafiar y hoy nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele. No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces. Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Esta vez la pasión ha ganado y por eso sigo esperando. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Llore y llore y juré que no iba a perderte. Trate, trate y trate de negar ese amor tantas veces. Trate y trate de negar ese amor tantas veces. Oh, no, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Esta vez la pasión ha ganado y por eso sigo esperando. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Como yo, nadie te ha amado. No, no, si yo, nadie te ha amado. Gracias por ver el video. A pesar de que la luna no brille mañana, mirar a igual por solo verte reír es lo que me hace feliz mi alma. Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava. En mi pecho paga del desconcierto, pero amor, ahí está la magia. La hora que te veo, niña, ya te echo de menos. No imagino mis heridas si algún día te vas lejos. Que rían por esto. Que si preguntan por mí, no les digas dónde fui. Que tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te di. Y es que quedan tantas cosas por contarte y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir. A tu lado, mi vida, a tu lado. A tu lado, mi vida, a tu lado. Y ojalá que nuestros ojos si brillen mañana. Y que tu voz siga pidiéndome a gritos, amor, a gritos de esperanza. Ahora que te tengo no pienso perder el tiempo, ni perderme por mi absurdo ego. Ni un solo momento se esfuma el miedo. Y si preguntan por mí, no les digas dónde fui. Que tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te di. Que tu luz brille por siempre porque tú te lo mereces. Si perdonas y algún día pretendí que no fueras por tú misma. Si preguntan por ti, solo diré que te vi. En mis sueños una noche, solo sueño desde entonces. Para verme cada día junto a ti. Y es que quedan tantas cosas por contarte y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir. A tu lado, mi vida. 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 Estoy enamorado de tu voz y tu ternura. Tú eres mi color, mi poesía y mi música Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Que se mete en mi alma, la eleva y me inunda Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos Estoy enamorado de tu piel tan transparente Y de tu boca directa que me habla de frente Y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre, por siempre Sé mi amor, por favor, por siempre Estoy enamorado de tus besos, mariposa De tus logros, tus sueños, de todo lo que tocas Estoy enamorado de las cosas que no veo Tus secretos, tu historia, lo que guardas dentro Y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre 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 Por siempre, por siempre, por siempre Tu amor por siempre Tu amor por siempre Gracias por ver el video. 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 Audiojungle. 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 Gracias por ver el video AudioJungle 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 AudioJungle